Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos para un nuevo video para el canal de Ghost Ultimate Y bueno, estamos aquí con Ultimate Spider-Man Vamos a jugar este increíble juego Una nueva partida Ya empezamos Así es como empezó todo Ahí la trama del juego Hace pocos meses me encontré con mi amigo de la infancia Eddie Brook ¿Qué es eso? Es nuestra herencia El padre de Eddie y el mío trabajaron juntos Antes de morir Creemos que el traje puede ser el último paso Por fin, una cura contra el cáncer Hay gente que muere por todo el mundo Y todo lo que quiero es ayudarlos Pero como firmé el papel equivocado para la persona equivocada No puedo Le habían quitado el traje a mi padre Y yo iba a recuperarlo Pensaba, sabía que podría terminar lo que había comenzado Me sentí bien Genial Mejor que nunca No duró ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué alguien me quite esto? Escapé con vida Por poco No sé en qué se había convertido el traje O qué me había hecho Pero tengo poderes súper arácnidos Y no pude controlarlo Así que no pensé que nadie pudiera esperar hacerlo Pero cuando Eddy descubrió lo que yo había hecho ¿Quién era yo realmente? ¿Quién era yo realmente? Se enfureció bastante Voy a ver Nuestros padres murieron para crearme Y ahora Tú también lo harás La pelea con Ben o no Pusaco para dar puñetazos Pusaceta para dar patas Toma, toma, toma Cuando aparezca el sentido de ahí Ni opulsa y mantén Barra vaciadora para apartarse Hay que ir para allá Estaba con un metodo estudiante Se lo tragó, bueno Pusa rápidamente y de forma alternativa M y N para escapar de Venom Tengo que detenerlo, eso significa que debo tumbarlo, rápido Listo ¡Vamos en el suelo con las manos sobre la cabeza! ¡Los dos al suelo! ¡Ahora! Estoy perdiendo mi tiempo y el de Herman, debería enredarlo con telaraña y acabar ya El bueno y predecible Herman, ya nos veremos colega ¡No, por favor! ¡Tengo hijos! ¡Y yo tengo un perro! ¡Ja! ¿Tienes un perro? ¿Qué demonios es eso? Tres meses después ¡Lo necesito! No está terminado ¡Devuélvemelo! De verdad, no está terminado No puedo ir por ahí lanzando redes con mis ropas de empollón Tengo que terminar de coser un agujero en el trasero, luego te lo devolveré Por cierto, puedo explicarte lo del agujero en el trasero Mejor no Ven al lugar en una media hora y lo tendré Está bien, voy a casa por mis lanzarredes Bien, es hora de hacer un poco de... Cercate la baliza Posaré enter para correr hacia la padea hacia... Hace que Vinter trepe por ella Comencemos por trepar muros Pulsar barra espaciadora para saltar Cuanto más tiempo mantenga pulsado la barra Más saltado Saltada pita Cuando esté en el aire pulsa de nuevo barra espaciadora para realizar un salto doble Salto y luego vuelvo a saltar Claro, va contra las leyes de la física Pero la mayoría de las cosas que hago son así Soy yo, el asombroso Saltoman El espectacular Menda Salta... La policía intenta arrestar al sospechoso identificado como Herman Sultz de 33 años Que ha protagonizado un temerario asalto al banco a plena Lúdendea Sultz tiene la ciudad en alerta Pulsar MN al mismo tiempo para saltar la telaraña La telaraña en línea es genial para edificios bajos como éstos La telaraña en línea es genial para edificios bajos como éstos Montencionada para balancear con la telaraña Suelta MN para soltar la telaraña Estos edificios son lo bastante altos como para balancearme en red fácilmente Mientras nos haces el Futex para acelerar, vos aceptas para trepar Sí, funciona mejor si me agarro a la telaraña Tengo que agarrarme a la telaraña para que eso funcione El balanceo funciona mucho mejor si me agarro a la telaraña Todos los mensajes se guardan en mensajes al que puedes acceder desde el menú de pausa ¡Tarán! ¡Ah! Me has asustado ¿Has acabado con mi... ...agujero en el trasero? Hay un idiota armando jaleo a unas pocas matanas de aquí Tengo que ir pitando Última Spiderman Macetas siguiente a baliza Última Shocker o la versión última de Shocker No sabía que tu nombre fuese Germán Oh no, eres tú Bueno, estás en mi barrio Germán Puede para enredar totalmente a un enemigo Ahora vamos a pillar con Shocker Ultimate Esta vez te lo pondré fácil Germán Solo usaré mis telarañas ¡Te mataré! ¡Te mataré! Este tío es patético Debería enredarle las manos con telaraña y acabar de una vez Estoy perdiendo mi tiempo y el de Germán Debería enredarlo con telaraña y acabar ya El bueno y predecible Germán Ya nos veremos colega ¡No, por favor! ¡Tengo hijos! Y yo tengo un perro ¡Ja! ¿Tienes un perro? ¡Qué bueno tronco! Os envidio chicos Os conformáis con ser unos topicazos andantes En serio, os felicito Pero venga, dejad a la señora en par Pues Parma se encuentre frente a un enemigo herido Pulsa M para derrotarlo antes de que se vuelva a levantar Tengo que enredar a esos tipos cuando los derriban o volverán a levantarse ¡Vaya, vaya, vaya, Spidey! Johnny Storm, de los mundialmente conocidos cuatro fantásticos ¿Qué diablos estás haciendo en Queens? ¿Qué estoy haciendo en Queens? Yo tengo que estar aquí, pero tú, ¡ve a salvar el mundo! Tengo una idea mejor, ¿qué te parece una carrera rápida en Queens? ¿Qué es esto? ¿Crees que como puedes volar con un chorro de fuego puedes derrotarme? Creo que es eso lo que estoy diciendo Pues tengo una cosa que decirte, ¡demuéstralo! Una carrera con la Torcha Mano Significa que eres un superhéroe incomprendido Si estás muy cansado para continuar, puedo dar la vuelta y recoparte No es más rápido que tú Si pasas a más videojuegos serías mejor con los giros Cuatro fantásticos, ¿y qué más? Voy a echarme una siertecilla, avísame cuando me alcance El caballero Luna es más rápido que tú ¡Oh, tío! ¡Eres más rápido de lo que pensabas! ¡Ahora eres mío! Sí, da igual Si quieres volver a competir alguna vez, ¡búscame! Solo estar por el edificio Baxter Y ya estáis más rápido que tú Y no te pierdas Yo estoy dando un aseo de nivel 2 activada ¡Vamos! 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 ¡Wimsy! ¡Escucha! ¡He visto el traje! ¡Llame a su Wimsy! ¡El traje! No sé qué ha pasado. No sé cuántos días han pasado. Si es que a esto lo puedes llamar vivir. Y se lo coño. Bursa N y Venom. Venom y así. Dará grandes saltos cuando más tiempo pulses N. Más saltará Venom. ¡Dalán! ¡Pero percibimos! ¡Un enemigo! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡No! Pues aquí para dar zapazos. Z para atacar con los tentáculos y Enter para agarrar a los enemigos Se ha ayudado de comer al traje Venom, colócate frente a la presa de Venom y mantén pulsado M para alimentarlo cuanto más tiempo mantenga pulsado M más energía de la ciudad Venom Unión con un globito de Spidey Odio, odio a Spidey Akuma Ah no, me dio el niño, me digas Pulsa M y N y Venom se agarrará a los edificios con sus tentáculos Mientras Corsa se la padee, Venom, me quise Venom, trepe por ella Va a ser un granosa Un granosa Por eso, me dijo que me acabó con todos los campeones Un granoso Un granoso Tengo que acercar la moto y pulsa enter para usar unos cuantos de ahí. ¿Qué diablos es esa cosa? ¿Qué diablos es esa cosa? ¿La fijación en cámara va a activar y desactivarse pulsando el botón? No. Creo que debemos seleccionar el botón para eso. ¿Qué diablos es esa cosa? ¿Y tú? Un mutante no puede tener una tarde tranquila sin que se monte algún pizote. ¿Qué diablos se puede hacer? Bien. Vamos a usar un botón para que se ponga contra el botón para que se ponga en el botón para que se ponga en la zona. Vamos a ver, el botón es algo más grande. Mala y beija Pensabas que tú eras el grandote y de mí Te garantizo que tú eres el más de mí Decidiaba en que eso me quedara las ganas ¡Vamos! 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 Esto es una guía de combate Ah rayos no es la historia Sigue el camino y derrota a los malos Vence Por los controles de dirección hacia la pared Pulsa X o Z para que Spiderman haga un ataque de combate Eh rebote Acabemos el trabajo, luego nos vamos a matar ¡Gracias! 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 Yo iré primero Gira de combate completada Gira de combate bloqueadas Asuma a Spiderman aumentado Dos eventos ciudadano Gira de combate Estoy dando vueltas para buscar Para buscar malos Golpeándose para completar y basar esto He morrowy Selección No lo sigan Cuidado No lo siguen No lo siguen No lo siguen No se No puedo Pienso ¡Oh, you're the man! Las carreras de Nazcar son los jueves Pues ahí que va a atacar al coche Cuidado con los pasajeros armados Usa los controles de dirección Para esquivar los ataques ¡Vayos! ¡No te aceptaron en la policía! ¿Y ahora vas por ahí desfazado? ¡Oh, quedo cerquita! No olvides esto y hay que pasar jugando ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aguanta! ¡Te sacaré de ahí! ¡Spiderman! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡No quiero morir! Para ayudar a la gente en peligro salto a Enter Para agarrar Solo tengo que recogerlo y ponerlo a salvo ¡Es fácil! ¡Guau! ¡Gracias, tío! ¡Me estáis robando! Tengo que quitarle de encima la televisión a ese pobrecito ¡Le está aplastando! ¿Será dónde estoy solo? ¡Oh, genial! ¡Ahora eres tú el que me va a robar! ¡Ah! Bueno, de hecho te estaba salvando la vida Creo que las palabras que estabas buscando eran ¡Muchas gracias! ¡Uh! ¡Casi! Casi peor y tengo que empezar la vuelta Preferiría estar en el instituto haciendo un examen para el que no he estudiado Que buscara lo que sea que ha hecho esto ¡Ay no! Me acuerdo que por el lado todo es difícil No, por eso te quedo, no voy a poder ¡Deprisa! Antes de que lleguen los polis ¿Y yo no cuento? ¡Es Spiderman! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me conocéis! ¡Eso hace que me sienta mejor! ¡Ah! Sea lo que sea esta cosa Ha destrozado edificios enteros Estoy haciendo cálculos mentales Bueno, no me gusta lo que oye Ese coche podría explotar si no apago el fuego Pero la está aplastando No tengo mucho tiempo Oh, eso sí me acosta ¡Vaya! Eso no es bueno ¡Ayúdenos! ¡Eh! ¡Socorro! ¡Oh no! Esa gente de ahí se quemará viva Si no saco rápido el coche ¡Ah! ¡Yo no puedo! ¡Ah! ¡Fuera! Diablos ¡CORRE! ¡CORRE! ¡Joder! ¡Hay gente que está en apuro! ¡Si pasearme se... ¡ALTO! ¡Aaah! 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 ¡Oye tú! ¿Eso es un puerno de rinoceronte o es solo que te alegras de...? ¡Qué miedo! Ni siquiera pudo acabar mi chiste cutre ¡Nada de qué preocuparse! ¡No tengo nada roto! ¡Salvo el espinazo! ¡Algunas costillas! ¡Y puede que todo lo demás! ¡Aaah! ¡Ag ay! La paseiga ya de ruindo... El hombre y el coche están a punto de caer Supongo que cuando eres un superhéroe nunca tienes días tranquilos ¿No podría ser un tipo distratado de oso de peluche que da abrazos? ¿Por qué no? ¿Sólo una vez? Un oso moroso en vez de un enorme rinoceronte o un escorpión No deseo importunarle señor Rino pero un poco de desodorante no le habría hecho daño No hay problema, este es un trabajo para torquistoso vecino Spiderman No es porque broma delincuente Cemento húmedo, un tío enorme y chiflado, bola de demolición Esto me da una idea A voltearla y no es mejor Debería llamar su atención Venía acá Rino Oh, estoy enredado Y además hueles mal Allá vamos Va Eso ha tenido que doler Sí, obvio Se está escapando Rino Ay no, la pelea Ay no, no, no Ese agujero de su espalda parece un punto adentro Su espalda parece un sitio seguro en el que atarizar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Parece que ahora se puede entrar ahí Ahora que no hay lectura, quizás pueda dañar a este tipo ¡Ah! ¡Qué pupa! Oh, no hay fisi ¡No podía quedarme de un barra segura de mi ayuda!!! Ahora es mi oportunidad. ¿Aún no he perdido los pies? Parece que el camino hacia su espalda está despejado. No deseo importunarle, señor Rino, pero un poco de desodorante no le habría hecho daño. No deseo importunarle, señor Rino, pero un poco de desodorante no le habría hecho daño. Todo despejado. Corre, corre, corre. No deseo importunarle, señor Rino, pero un poco de desodorante no le habría hecho daño. La electricidad de su espalda ha desaparecido. ¡Menuda mole de músculos! ¡Menuda mole de músculos! ¡Esto va de mal en peor! Ahora que no hay lepita, ¿qué tal puede dañar a este tipo? ¡Sí! Tomás, Rino. O Rino. ¿Por qué me suena tanto a ese nombre? ¡Aléjate de mí, vengador enmascarado! ¡Mi cuerpo diminuto no soportaría tu abusiva abolición! ¡Ya estamos con las palabras rimbombantes! ¡Hora de evacuar esta ubicación! ¡Au! Han debido de pegarme más fuerte de lo que pensé. ¡Siento como si mi cerebro quisiera salirse de mi cráneo! ¡Vale! ¡Qué raro! Quizás debería tomarme un par de días libres. ¡Relajarme! ¡Dejar de ser Spiderman durante unos pocos días! ¡No sé! ¡Hacer algo diferente! ¡Algo que no implique a gente intentando matarme! ¿Y ahí está o no? Y bueno, chicos, espero que... Bueno... Lo siguiente que recuerdo es una sensación de... De... Una especie de... Ese es nuestro chico, Eddie Brock. No lo entiendo. ¿Dónde está el traje? ¡El traje! ¡El traje hizo esto y... ¡Ah! El traje. ¿Dónde está el traje? ¿Dónde está el traje? ¡Lea tus informes! ¡Oye, es el micro que se está aquí! ¡No! ¡Ah, cómo es... ¡Ah! ¡Sí, te da la solución! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encantador! ¡Suscríbete! 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 una nueva parte de Ultimate Spider-Man, ahora vamos a seguir con esta parte 5 o 4 que me acuerdo supongo que esa sea una misión de venas ya por colo y eletra, así que vamos Eduard despierta Eduard despierta ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estás en casa Eduard, aquí fue donde nació aquello en lo que te has convertido Te conozco Bolívar Trask, este es mi socio el doctor Adrian Tom Hice mi tesis en el laboratorio de tu padre, estaba allí cuando él y el doctor Parker Vayamos al grano, ¿de acuerdo Eduard? El traje Venom vale miles de millones en contratos del gobierno Queremos probar Este traje es incontrolable para cualquiera Te matarás y te dejamos solo allí Yo... Cuando el traje te consuma encontraremos a otro para que lo pruebe De un modo u otro Eduard conseguiremos lo que queremos De acuerdo ¿Qué hago primero? Esto es un mal rollo No lo entiendo, ¿qué sacamos por enredarnos con esta cosa? Doscientos de los grandes y todo él Bien, gente, atentos No, quiero salir ¿Estás listo? En serio, no El monstruo es vulnerable a la electricidad Divertido Vamos Vamos Ahora es reírse, monstruo Sigue el ritmo Mantén el ritmo, chico Ayos Creía que esto era una persecución ¡No paseo por el parque! ¡Acelera! ¡Qué fácil es ganar diez de los grandes! ¡Qué fácil es ganar diez de los grandes! ¿Eso es todo? Próxima parada, el piso superior ¡Para abajo! ¡Acelera! ¡Para abajo! Creía que esto era una persecución ¡No paseo por el parque! Mantén el ritmo, chico ¡Sí, qué fácil es ganar! ¡Para abajo! ¡No paseo! ¡No paseo! ¡No! ¡No paseo! ¡No paseo! ¡No paseo! que esto es una persecución, no un paseo por el parque. ¿Qué te parece? El monstruo sabe jugar al día a día. Mantén el ritmo, chico. ¡Mi abuela es más rápida que tú! ¡Sigue el ritmo! ¡Vamos! ¡Acelera! Mantén el ritmo, chico. ¡Tirando para abajo! ¡Sigue el ritmo! ¡Crea que esto era una persecución, no un paseo por el parque! ¡Toma ya! ¡Acelera! ¿Estás probando ese traje o mi paciencia? Alcance. ¡Ya vamos! Próxima parada, el piso superior. ¡Qué fácil es ganar 100 de los grandes! ¡Acelera! Próxima parada, la planta baja. ¡Bah! No lo haces mal. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¡Ah, vamos! ¡Toma! ¡Crea que esto era una persecución, no un paseo por el parque! ¡Sigue el ritmo! ¡Bah! ¡Mi abuela es más rápida que tú! Muy bien. ¡Estoy aquí, monstruo! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ven a cogerme! ¡Espera un momento! ¿Estás luchando con otro superhéroe a mis espaldas? Pensaba que lo nuestro era algo especial. Es daredevil, ¿verdad? ¿Qué tiene él que...? ¡Atrás, chaval! ¡Lo logré! ¡Por fin! ¡Por fin he pillado al trepamuros! ¡Vale! ¡Acabemos con esto! ¡Mío! ¡Y un cuerno! ¡Lo he derribado yo! ¡Ah, pillado con el... ¡No! ¡Vas a pagar por eso! ¡Esto ha morido! ¡Vas a morir, bro! ¡A morir! ¡Voy a matarte, chico! ¡Vas a morir, bro! ¡A morir! ¡Hora de freguerse! ¡Tire pañada! ¡Vas a pagar por eso! ¡Esto ha morido! ¡Vas a pagar por eso! ¡Vale! ¡Se acabaron los juegos! ¡Si vamos a hacer esto, hagámoslo en serio! ¡Sí! ¡Así me gusta! Último. ¡Ahora! ¡Adiós, no es bueno! ¡No! 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 ¡Eres grande y temible! ¡Yo soy más temible! ¡Ja ja 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 ja! ¿Estás bien? ¿Estás listo para ver de lo que soy, Capán? ¿Por qué no te mueres, Cha? ¡No! 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 ¡Imbécil! ¡Puedo destruirte! ¡Imbécil! ¡Puedo destruirte! ¡Puedo destruirte! ¡Puedo destruirte! ¡La escena de Archeron! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ya que hacer Alfa al respecto! ¡Ja ja 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 ja! ¡No tienes ninguna posibilidad, Brock! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Alto ahí! Por favor. ¡Ah! 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 a punto de morir a manos de gente idiota, eso es lo que tengo que hacer. A ver con quien villano nos toca, solamente los 11, acá abajo. A 30, 300 kilómetros de la cosa. Objetivo asegurado. General Furiak. Osborne se ha ido. Sí, señor. Por supuesto, ¿por qué sino atacar este objetivo? ¿Qué es eso? Dispositivo de interferencia, alta tecnología, ciega a nuestros satélites, por eso pensábamos que el barco se había hundido. Si Osborne está suelto de nuevo, ¿deberíamos movilizar unidades alrededor de Parker? Si hacemos nuestro trabajo, Parker ni siquiera sabrá que esto ha sucedido. Eso es algo que no se ve todos los días. A menudo. Pero no todos los días. ¡Oye! ¿De dónde ha sacado ese traje tan vistoso? Y por vistoso me refiero a incómodo y tópico. Pero no te lo tomes a mal. O sea, como puedes ver, soy un snob cuando se trata de diseño de trajes. Bueno, vale, es un buen traje. ¡Vaya genio! A seguir, va acá abajo. ¡Socorro! ¡Quítate en medio! ¡Vaya los cartas autos! Muchísimas gracias. ¡Socorro a Spiderman! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias... ...encontrarse con alguien, saltarlo... ...y que no intentase volarme por los aires. ¡Caray! Escucha, Majete, no sé de qué vas, pero... ...ahora estoy hablando conmigo mismo. ¡Son los extraterrestres! Si no quieres almorzar, podemos comprar muñuelos. ¡Speederman está persiguiendo a él! 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 ¡Speederman está persiguiendo! ¡Otra vez! ¡Déjame adivinar! Voy a acercarme a ti y entonces vas a salir volando. Oye, sé sincero. ¿Crees que este traje hace que mi culo parezca más gordo? ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? Si luego vamos a comer algo... ¡Aaah! ¡El rayo! Si no quieres al mortal, podemos comprar buñuelos. ¡Eh, Dios! ¿Qué está pasando? Debes de estar compensando por algún complejo o algo. ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Socorro! ¡Aguanta! ¡Te tengo! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¿Estás bien? Ve a algún sitio seguro, ¿vale? ¡Socorro! 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 Ahí va la escabajo ¡Sedme! ¡Hombre de vida! ¡Hombre de vida! Oye, antes he intentado hablar, pero estoy empezando a pensar que tú lo que necesitas es una buena somanta de pao ¡Socorro! 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 Y se va otra vez ¡Hopuesto cayendo! ¡Oye! ¿Tienes hambre? ¿Qué te parece si luego vamos a comer algo? ¡No te pido, no! ¡No te pido! ¡isi alguien que lo pide que ha pasado aodes! Oye, ¿tienes hambre? ¿Qué te parece si luego vamos a comer algo? Ahí está, me alcancé, escuches ¿Eres muy irritante? ¿En serio? Me gusta pensar que soy más encantador que irritante A pillar con el caos ¿Dónde fue? Has fallado un punto Oye, es mi turno de mirarte granadas Estamos jugando a pasarla porque se te da fatal Tienes todo el paquete de mejoras para supervillanos charados Estoy empezando a tomarme esto como algo personal Realmente no eres lo que en Nueva York llamamos hábil Vale, tengo pelo chepuscado en sitios donde ni siquiera tengo pelo Te ayudaría si me quedo quieto Aunque no creo que hubiese mucha diferencia ¿Dónde ha ido? ¿Dónde se ha metido? No, en serio Bueno, esto es típico Oigan Sé que les preguntan siempre lo mismo Pero... ¿Alguno ha visto a un tipo grande, robótico y amenazador Con una mochila? ¿La embajada latveriana? Pues estamos apañados Bueno amigos, eso fue todo A ver cuándo objetivo tenemos Ah bueno Bueno, vemos en otro capítulo Yo soy Ultimate y nos vemos Chao Hola amigos, ¿Cómo están? Espero que bien Seguimos con esta parte de Ultimate Spider-Man Estoy arriba de todo el mundo Estoy en lo alto Y vamos allá a esa misión Que va a ser la misión de Ben Uy, un coso rojo ahí No, no, no Cielo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ven Me pregunto Si habrá alguna conexión entre el traje y Spider-Man Cuando Spider-Man apareció Parecías más concentrado en él Que en el objetivo que te indicamos Cuando Spider-Man estaba allí Sentí que el traje estaba bajo control Me... Me sentí bien ¿Solo por estar cerca de Spider-Man? ¿Y eso por qué? Me pasó otra vez Parker ¿Parker? ¿Richard Parker? Está muerto Está muerto Pero... Date cuenta Su hijo no El traje fue construido con el ADN de Richard Parker ¿Y su hijo es Spider-Man? ¿Y su hijo es Spider-Man? Wow No, no creo que tengamos que preocuparnos por eso ¿Qué diablos estás haciendo? Parker... Es... Mío Y tú no puedes tenerlo Maldito seas Brock No vas a matarme ¿Me oyes? No vas a... Te mato Te destruyo Y tú no puedes tenerlo 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 Eddie Brock está suelto Necesito refuerzos en mi posición cuanto antes Me alegro de que estés suelto Brock Ahora puedo patearte el trasero en toda red Ya veremos Ya veremos Ya veremos si lo sé Bien Vamos, bravo Eso es todo lo que sabes ¿Cómo se me hace? Quédate, real no Ah, me salió ¿Puedo estar? No sé, puedo comer Va, no lo puedo Hay personas Ahí está Comer, comer Rayos Ah, rayos, ya comer Ah, me equivoqué Ahí está Rápido No Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Helicóptero! ¡A vuestro nivel! ¡Muy rápido! ¡Tiene fuego! ¡El enemigo buscando línea detrás de mí! ¡El enemigo en la calle! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Brog! ¡Avisado a nivel cero! ¡Aquí está! ¡El enemigo buscando línea detrás de lanza! ¡Cuatro controles! ¡Está a vuestro nivel! ¡Opetivo a nivel de la calle! ¡Opetivo al alcance de los cuatro portuarios! ¡Ahí está! ¡Opetivo en la pared! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enderezalo! ¡Soy bueno! ¡Y vengo por ustedes! Puede que hayamos perdido a Eddie Brock. Pero todavía tenemos a Peter Parker. Bueno, no entendéis lo más. ¿Terminamos? ¿Esto va en serio? Te lo dije. Conspiraciones de superhéroes. Punto com. Dice... Dice que soy un mutante deforme. ¿Y no lo eres? ¿Y un idiota que se hace llamar Speedball es lo más guay desde los Ultimates? Y esto te va a atormentar. Sí, lo hace. Sigue leyendo. Un tipo llamado RPB dice... Ese es. Que la Adveria ha desarrollado en secreto una legión biotáctica. Ajá. Eso suena al tipo que me zurró la otra noche. Bueno, pues ya está. Jo. Si la Adveria tiene a un fulano acorazado irrumpiendo en los laboratorios y robando cosas, quizá... Debería, ya sabes, ir a ocuparme del asunto. O podríamos ir al cine. Espera, tengo otra llamada. A la azotea. ¡Ahora! No quiero... No quiero... Solo... Chaval. Esto es una intromisión. Quiero que te mantengas alejado de la embajada latveriana. ¿Por qué? Cosas de adultos. ¿Eso qué significa? Significa quiero que te refides del asunto. Ya, claro, bien, bien. Pero esto es mi vida. No vengas aquí. Gracias, chaval. General, cree que se comportará. Conociendo a Peter Parker como lo conozco, estoy completamente seguro de que hará justo lo contrario de lo que le he pedido. Cosas de adultos. ¿Quién diablo se cree que es? Ah, genial. Muy bien. El Duende Verde Ultimate. Hay que salir la base. Sí. Esto es justo lo que necesito en mi vida en este momento. Por otra parte, ya hacía casi dos horas que no tenía por mi vida. Maldito ser. ¿Qué? Viente. ¿Qué? Estás empezando a Tarnesh. ¿Qué? ¿Qué? No te preguntas por qué. Bueno, sí. ¿Qué? No. No, no no. No. No, no. No, no. Hay lo que hace Gayo no salto Vamos No alcancé Wow Ay no, tengo que salvar a estas personas No lo entiendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué está haciendo esto? ¡Un dolor! ¡El dolor es malo! Vale, todos fuera de la piscina Eso va a dejar marca Ah, lo voy a perder Por poquito Por poco voy a perder Uy, llegué ¿Dónde se ha metido? Odio cuando pasa esto Porque cada vez que ocurre Algo todavía peor Suele suceder a los dos segundos Hay una ficha Ah, dios ¡El dolor es malo! Condenado chalado Caliente Te voy a salir hasta que se te destina Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vale Ayuda a prevenir los incendios Ay no Ay no Quema, quema Voy a seguir jugando Ya hasta que derritas Ay, que malo No estoy jugando Una sencilla elección No tocar el fuego Eso va a dejar marca ¡Distruir! Caliente, caliente, caliente Diablos Sí Bien, bien, bien ¿La cabeza es más densa De lo que solía ser? ¡Ardiente! Por favor Deja de hacer eso Caliente Una sencilla elección No tocar el fuego Gracias, pero he tenido bola de fuego para comer Eso va a dejar marca Vamos ¡Quema! 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 Sube alto Desciende bajo Demasiado lento Condenado chalado Como de fuerte Tengo que golpear Ayuda a prevenir los incendios En Spiderman ¡Ardiente! ¡Distruir! Oye, pégate a ti mismo Mientras voy a por un vaso de agua Dime si esto duele Caliente, caliente, caliente ¡Dolor! ¡El dolor es malo! ¡Ayuda! ¡Ven! Por favor Deja de hacer eso ¡Porciente! ¡Parciente! Podría estar pegándote todo el día Hay que poner fin a esto ¡Ahora! ¡Aaah! Ya se me han acabado oficialmente Los modos de decir Y ahora Esto es el final Estoy de acuerdo ¿Qué dices que es esto? Sube alto Desciende bajo Demasiado lento ¿Qué le dijeron los cinco nudillos a la cara? El hueso del puño conectando con el hueso de la cara ¿Qué se siente cuando un chaval de 15 años te patea el trasero? ¡Combinado chalado! El pequeño monstruito está cansado A ver si con esto recuperas un poco de cordura Gracias pero he tenido bola de fuego para comer ¿El nene quiere dormir? Oye, pégate a ti mismo mientras voy a por un vaso de agua Dime si esto duele ¡Sumo de fuerte! ¡Tengo que golpear! ¡Dolor! ¡El dolor es malo! ¡Vamos! 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 Caliente Si vas a quedarte parado, pues te sacudo Te voy a sacudir hasta que se te destiñe el verde Estás empezando a hartarme Ahora es mi oportunidad Podría estar pegándote todo el día Quiero que se ponga un collar supresor genético a Osborn Se llave esta área en menos de 10 segundos o dispararé al primer hijo de... ¿Estás con furia? Buen trabajo ¿Podías haber armado un lío mayor? No, y créeme que lo he intentado Eres un insolente Podría ser un pelín más amable teniendo en cuenta que te he hecho el trabajo Mientras tanto... Necesito una muestra ¡Tú, por favor! ¿Qué pasa si tú? ¡Tú, por favor! ¡Tú, por favor! ¡Tú, por favor! ¡Tú, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apenas puedo aguantar! ¡Aguanta! ¡Te ayudaré! ¡Pero tratas de matarme y ahora me ayudas! ¡¿Pero tratas de matarme y ahora me ayudas?! Me han contratado para capturarte, no para matar a gente inocente Bueno, eres una loca con el corazón de oro Aguanta, te bajaré Si, como vas a hacerlo Ah, un mutante Si vas a ponerte así, te puedo dejar ahí colgado No Los mutantes también son personas Vale Dilo Los mutantes también son personas No, no, no No Miércoles por poco Otro intento, después corto Aguanta, te bajaré Si, como vas a hacerlo Ah, un mutante Si vas a ponerte así, te puedo dejar ahí colgado No Los mutantes también son personas Vale Dilo Los mutantes también son personas Gracias, chico ¿Te importaría no gritar mi identidad secreta en un puente lleno de gente? ¡Date prisa! Me doy tanta prisa como puedo No Pero la puta madre por poco Espera, lo dije Voy a cortarle Listo, al fin Vale, podemos dejarnos de... ¿Pero de qué vas? ¡Yo te mato! ¿Vas a quedarte ahí? Me lo estoy pensando Esto no me va a ser difícil La charada plateada amenazó a mi familia Debería dejar que Eri se la coma Me haría un favor Pero luego me sentiría culpable Porque obviamente será que no tengo suficientes cosas Por las que sentirme culpable Así que aquí estoy Tratando de salvar a esa loca Si mi vida fuese un poco más estúpida Saldría por el canal de pago Tengo que moverme más deprisa Esos carros han hecho que la cabeza me dé vueltas Tenga un aving Saldría por el canal de pago No, el álbum Tenga un ajo Lás a verte Tengo que aumentar el ritmo o Eddie se va a escapar. Por mucho que me duela la cabeza, tengo que balancearme más deprisa. Tengo que moverme más rápido o acabaré desmayándome antes de detener a Eddie. No sé si voy a conseguirlo. Lo que fuera que hubiesen aquellos tardos me está afectando. ¡Suscríbete al canal! Bien, lo alcancé al fin. ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que poner fin a esto! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Como si los tranquilizantes no fueran suficientes. Ahora vuelvo a subir a este maldito dolor de cabeza. ¿Hemos acabado, Eddie? ¿Por qué? Gracias al cielo. No sabía cuánto tiempo más iba a poder... ...seguir... ...con... ...con... ¡No! ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya lo sé! ¡Tú! ¡Parker! ¡K ¡Inhal receptor! ¡Inhal EB ý! ¡Iba! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Sí! ¡Inhal PT! ¡Inhal PT! ¡Inhal dipoda! ¡Inhal PT! ¡Bien! ¡Inhal PT! ¡Vamos! 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 Comer 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, otra interrupción y bueno, vamos a continuar ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Como si no tuvieramos suficientes problemas. ¡Hombre! 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 Lleva las manos, tío raro. Bien. Antes. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Dígame, señor Parker, ¿alguna vez ha llevado el traje veneno? ¿Qué es esto? ¿Lo ha llevado? Una vez. Solo unas pocas horas. Parece que el traje está ligado a usted. Es asombroso que haya sobrevivido a un encuentro con Eddie Brock. Las partículas microscópicas del traje que hay en usted quieren unirse con el traje que lleva Brock. Fascinante. Veamos si podemos ayudarlas. Por si esto le mata, quiero que lo sepa. Creo que su padre era un genio. Diez años adelantado a su tiempo. Estado. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Eddie? ¿Eddie? ¿Qué está pasando? Tengo absoluto y total control. Bueno, hay un asunto que zanjar. ¿Qué no tiene daño al pecho? ¿La oficina de Trask? ¡Mi padre! ¡Háblame de mi padre! Todo lo que quieres saber de tus padres está aquí. He tenido esto desde que descubrí. ¿Tú otra vez? Calma, chicos. Mi contrato con Trask ha expirado hace diez minutos. Y si lo estás persiguiendo, no te preocupes. No sabe pilotar ese helicóptero. Pero tú... Sin rencores. Los negocios son los negocios. Trask. Trask no quiere hablar contigo. No era eso lo que querías. Trask no quieres. Trask. 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 Y ahora, lo vas a pagar. ¡Deja de ser estúpido! ¡Amar, no te acerques! ¡Amar, no te acerques! ¡Quema, quema, quema! ¡Quema, quema, quema! ¡Fuego malo! ¡No te acerques! ¡Amar, no te acerques! Otra vez me está rompiendo en el game Bueno, continuo Te voy a sacar los dientes gigantes aguantazos si no paras ya ¿Por qué te escondes de milita? 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 ¡No te agentes! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 Bueno, Venom desfloquea. Ah, muchas cosas solamente. Alus O'Header, hasta abajo. Boomerang. Carnage. No se quien es. Policía. Eddie Brock. Eddie Brock's Padre. Electro. Electro. Chorro. 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 Nick Fury. Suelde Verde. Torchamana. Kenny Kong. Lizala. Medellin. Peter Parker. El padre de Peter Parker. Rino. No. Sidesera. Sideshield. Shocker. Obraña. Adiantun. El buitre. Bolivar. Trax. Venom. Wolverine. Y listo. Esta buena esa imagen. Dos comics. Algunos. Me faltan como 10 capas. Me faltan como 10 capas. Algunos. Me faltan como 10 capas. No. Se van a mover en otra parte. Son muy largos. Tengo poco tiempo. Un traje de chomano. Si, si. Lucha libre. Casi lo mismo. Sacan dinero de araña. Y las redes. Pistapague callejeo. Y la uraña. Falta otro traje negro. Y otra cosa. Los lugares. No. Y bueno. Eso fue todo. Nos vemos. Y vamos a continuar. La parte con. Ya continuamos. Un bonus extra o asi. No se. Con. Con Venom. Ah. Se ve bueno Venom. A mi me encanta con la daña. Y bueno. Se gasta la vida rápido. Y bueno. Hay que alimentarlo. Y bueno. Eso fue todo. Nomás. La mona del bonus. Que ya de. Que ya de. Y bueno. Eso fue todo. No. Nos teníamos con Venom acá. Y bueno. Yo soy. El segundo dinero. Chao.